Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablando de Gaming. ¿Cómo estás, Gika? ¿Todo bien, ese vos? Muy bien, muy bien. Y muy contento porque mirá lo que nos trajeron la gente de Acer. Esta laptop, esta computadora, Aspire BX15, que es una bomba. Yo sé que es una bomba. Vamos a preguntar más de las especificaciones, pero ¿qué es? ¿Qué es esto? Es una notebook, como bien decís, dedicada pura y exclusivamente a juegos. O sea, está preparada y tiene un montón de características especiales que la hacen diferente a una notebook convencional. Bueno, empezamos por afuera mejor para ir de afuera para adentro. Porque si la mirá me voy a mostrar un poco así a cámara. La estética está buenísima. Muy, muy, muy cool. Los acabados son increíbles. Todos los detalles que tiene. Cromados. Cromados. Bueno, esto va a ser cuando se encienda con LEDs. Las líneas, sí. La verdad que ya solo verla da una sensación espectacular. Y abrimos. Dale. ¿No querés que le hagamos un repaso así a los puertos? Esto es lo de siempre, ¿no? Sí. USB 3.1. Te muestro así un poquito para que veas que los detalles son impresionantes. Sí, esto está buenísimo. Acá para que respire bien. Aparte del cooling, sí. Más conectores y vamos a abrirla, que es lo importante, ¿eh? Ahí está. Wow. ¿Qué tiene esto adentro que le hace algo que todo gamer necesitaría tener? Bueno, arrancamos por el teclado. Como la gran mayoría de las notebooks gamers, tiene un teclado retroiluminado. En este caso es rojo. Bueno, tiene las teclas dedicadas ahí también en color rojo. Bueno, tiene un procesador i7 de séptima generación, un 7700. La verdad, muy completa. Una placa de video de NVIDIA, GeForce, GTX 1050 en este caso. 32 GB de RAM DDR4 y un SC256. La verdad que es muy completa. Muy. Digamos, comparado con una PC de escritorio para gamers, ¿esto rinde? Sí, realmente sí. En este caso, en esta notebook específicamente, sí. Sí, además tiene un monitor de 15 pulgadas. 1080, lo cual también está muy bueno para jugar. Y sí, le hace pelea a una PC de escritorio. Sí, lo que estuvimos probando es que el tamaño de la pantalla y todo es bastante cómodo para... Transportar. Claro, para transportar. Para hacer algo lo podés mover rápido a cualquier parte. Querés jugar en cualquier lugar, te la llevas y es fácil. Esa es una de las gran ventajas. Es muy cómodo. Lo que decías del detalle del teclado, que hay que ver si se puede programar, ¿no? Los leds todavía la estamos investigando, pero sí vimos la retroiluminación, que señalaba Geica. Y estaría bueno si se puede programar... Las teclas, como los teclados, sí. Gamers. ¿Qué más podemos decir de esta laptop? La verdad que habría que también ver el tema del consumo de la batería, porque eso es una gran desventaja de estas notebooks. Porque, obviamente, al tener tanto hardware, consume mucho más que una notebook convencional. Pero, bueno, de todas formas, tenemos la ventaja fundamental de poder llevarla a cualquier LAN que queramos participar con nuestros amigos, ir a la casa, ir a jugar. Y eso es una ventaja que con una PC de escritorio es imposible. Bueno, todo lo que quieran saber sobre esta compu, todos los detalles, se pueden fijar en la nota, en el informe muy completo que acompaña al video. Nosotros nos vamos a quedar jugando con la BX15 de Acer. Este modelo que es increíble, no sé. Hay que probarlo, la verdad. Bueno, nos pueden seguir en los demás videos, redes sociales, ¿no? Sí. Y se viene mucho más de Hablando de Gaming. Quédate ahí. Chau, chau. 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 Chau.